María Alejandra Viola, subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Cámara, nos interesa conocer algún detalle del trabajo que está realizando a partir de las directivas del Presidente de la Cámara en lo vinculado a la situación del personal. Bien, si todo lo que mayormente nos ha ocupado en esta primera etapa de la gestión con todo el equipo jurídico y también contable de la gestión de nuestro Presidente Gustavo Gein ha sido revisar en lo que hace estrictamente al último año de la gestión anterior en lo que hace a designaciones pase a planta de personal y recategorizaciones de personal lo cual nos ha llevado a analizar caso por caso y nos hemos encontrado con cuadros diferentes, situaciones diferentes y lo que más nos llamó la atención en primer lugar fue que ninguna de estas designaciones fueran hechas por concurso, que debería ser normal en toda la administración y situaciones puntuales como de funcionarios que fueron pasados a planta y ellos fueron como garantizados este pase a planta en este último año y recién asumieron las funciones a partir del 10 de diciembre de este año así que dentro de estas distintas situaciones también encontramos situaciones de recategorizaciones y de no tener en cuenta a muchos del personal que viene haciendo carrera en este tiempo. ¿De qué manera todas estas situaciones irregulares, se entiende, afectan a los entrerrianos en general? Bueno, primero y primera medida sentimos que afectaba al mismo empleado de carrera de la planta de la Cámara de Diputados claramente que muchos de los que ya están desde hace muchos años trabajando pretende el ascenso en base al mérito, en base a su trabajo cotidiano y designaciones irregulares, designaciones que no hacen a evaluar a la calidad de la gente perjudica verdaderamente en el entusiasmo y en el empeño y la responsabilidad que cada uno le pone día a día en su trabajo. Eso es primera medida. Y segunda medida, como en toda la administración pública, es importante mejorar la gestión de la calidad del gasto público. Y donde uno mejore, en dónde lleva y dónde compromete el gasto, mejora muchísimamente para todos los entrerrianos, que para eso pagamos nuestros impuestos, colaboramos cada uno como ciudadano desde el lugar que nos toca. Por eso es importante que desde las distintas autoridades, esto lo ha marcado nuestro presidente Gustavo Gein, como nuestro gobernador Rogelio Frigerio, mejorar la calidad del gasto público. ¿Y qué criterios se tuvieron en cuenta para llevar adelante este proceso? Sí, lo importante para nosotros fue encontrar un marco objetivo para hacer el análisis de caso por caso. El primero de esos criterios fue si existían o no vacantes en la Cámara para hacer designaciones y las vacantes me refiero a si había jubilaciones o algún fallecimiento que permita mantener y nombrar. Segundo criterio fue el tiempo que nos encontramos con ese agente, con ese personal trabajando. ¿Qué tiempo llevaba trabajando al frente? Otro de los criterios es si contaban o no con licencias. Tengamos en cuenta que muchas de las personas que fueron nombradas estuvieron de licencia, por lo tanto no frente al lugar de trabajo ejerciendo la tarea administrativa o legislativa necesaria para lo cual fueron nombrados. Y otro de los criterios fue el tiempo y el lugar de tarea realizada.